para ponerla en todo el día. Cada semana, junto a Fernando Coria, nos encontramos con nosotros mismos, con nuestros deseos, con las raíces que nos mantienen en pie. La Peña del Arte. Cultura, entrevistas, folclore y poesía. Escuchala aquí, por la radio que vos elegiste. La Peña del Arte. El programa que te acerca a lo nuestro. Somos la radio con más anunciantes. Treinta minutos de tanda, no pueden equivocar el camino. Carolla FM, ciento cinco punto uno. Grande como te gusta. Radio súper genial. Muy buena onda. En tus oídos. Carolla FM, ciento cinco punto uno. Juntos somos tu compañía. Verano dos mil veintiuno. Toro Azul, quesos con hongos. Roquefort, cabrales, gorgonzola. Los quesos de autor que conquistaron al norte de Córdoba. Toro Azul, quesos con hongos. Entrega a domicilio en la zona de Colonia Carolla, Jesús o María y Sinzacate. Pedilos por WhatsApp al tres cinco uno tres setenta y dos sesenta y seis cincuenta y tres. O también al tres cinco siete cinco cuarenta setenta y nueve ochenta y tres. Toro Azul, quesos con hongos. Tres cinco uno tres setenta y dos sesenta y seis cincuenta y tres. O al tres cinco siete cinco cuarenta setenta y nueve ochenta y tres. La voz del museo todos los miércoles de doce a doce y treinta horas por Carolla FM ciento cinco punto uno. El programa de la estancia jesuítica de Jesús María y de la posta de Sinzacate. Con la conducción de Carlos Ferreira. La voz del museo. La actualidad sobre los museos de Argentina y el mundo. Todos los miércoles al mediodía por Carolla FM. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos y todas. Les doy la bienvenida a la voz del museo. Este programa del Museo Jesuítico Nacional y del Museo Nacional de la Posta de Sinzacate. Que todos los miércoles aparece aquí en Carolla FM. Normalmente conducido por el director del museo. Por Carlos Ferreira. No es este el caso. Como se estarán dando cuenta. ¿No? Mi nombre es Santiago Escalici. Yo trabajo en el área de comunicación del Museo Jesuítico. Y de la posta de Sinzacate. Y como Carlos se encuentra justamente en un viaje. Ha decidido que sea yo quien venga hoy. Este miércoles. Cuando son las 12 y 6 minutos. A acompañarles a ustedes con un programa muy particular en el día de hoy. Como seguramente habrán recordado lo que les ha estado contando los últimos miércoles. Desde la posta de Sinzacate nos encontramos en pleno mes facundiano. Puesto que febrero, justamente un día 16. Fue el mes y el día donde fue asesinado Facundo Quiroga. Aquí cerquita en Barranca Yaco. Razón por la cual desde la posta de Sinzacate. Todos los febreros cada año. Tenemos una serie de actividades especiales. Y muchas de esas están incluidas justamente acá. En La Voz del Museo. En este programa que estamos escuchando hoy. Lo que vamos a tener dentro de un rato. Dentro de unos 15 minutos más o menos. O menos quizás. Es una entrevista con Juan Pablo Vergara. Juan Pablo Vergara es un joven historiador riojano. Que nos va a estar hablando acerca de la presencia. Que tiene Facundo Quiroga dentro de la cultura riojana. Sabemos que la figura de Facundo es la figura de uno de los caudillos más trascendentes. Que ha tenuido nuestro país. Pero bueno. ¿Cómo es que lo ven propiamente desde La Rioja? De eso vamos a estar hablando en la entrevista. Que todos los miércoles tiene la voz del museo. Aquí en Carolla FM. Si alguien está con ganas de comunicarse telefónicamente. Bienvenido sea. 15 54 66 44. Y las redes sociales que desde aquí las puedo ver. Aún sin anteojos. Son carolla. Arroba carolla FM por un lado. Y www.carollafm.com.ar Les cuento algo de esto que estamos preparando para el mes facundiano. Lo más inmediato que tenemos dentro de la agenda cultural. Es una conferencia que vamos a estar realizando mañana. A través de Meet. Para poder inscribirse simplemente tienen que entrar a la cuenta de Facebook. De la posta de Sinzacate. Que figura como Museo Nacional de la posta de Sinzacate. Ahí está la información completa. Pero yo les voy contando que se trata de una conferencia virtual internacional. Que la va a estar brindando Miguel Arturo Seminario Ojeda. Él es peruano y es director del Museo Electoral y de la Democracia. Estamos hablando justamente de la República del Perú. Miguel Arturo Seminario Ojeda dará esta conferencia. Que se va a llamar La Constitución de Cádiz y su influencia en la independencia y la democracia en América. Quienes estén interesados, bueno, simplemente Museo Nacional de la posta de Sinzacate en Facebook. Ahí van a encontrar el link y no solo la dirección del Meet, sino el formulario de inscripción. Que con todo gusto se los daría, pero tiene tantas minúsculas, mayúsculas, números, que verdaderamente es un intríngulis que no llega a nada. Sería un desperdicio de aire, la verdad. La otra de las actividades también, por el lado del Museo Jesuítico y de la posta de Sinzacate, va a ser el día 28, el próximo domingo. En horas de la tarde, eso de las 19, vamos a estar presentando desde nuestras redes sociales, en vivo y para todo el mundo, por supuesto. El documental que hemos desarrollado desde el área de investigación y desde el área de comunicación de la estancia y de la posta. Un documental que se llama El Camino Real en el Norte de Córdoba, que habla justamente del Camino Real. Y que hace un recorrido por las distintas postas que hubo y que hay hoy en día a lo largo de este camino entre Córdoba y San Francisco del Chañar. En pleno territorio cordobés de este Camino Real. En el documental tuvimos la oportunidad de entrevistar y dialogar con varios historiadores e historiadoras. Que nos han detallado mucha información acerca de este camino, que en su momento era el único camino que unía Buenos Aires con Lima. De ahí viene eso de que este camino era real, porque era el único que había, que figuraba en los mapas, que se sabía desde dónde iba y hasta dónde terminaba. Y se sabía además qué postas tenía en el medio, es decir, qué estaciones de servicio había para recorrer, para comer, para descansar, para saber cómo seguir por este camino. El camino nosotros lo vamos a seguir ahora con uno de los temas que nos ha preparado Carlos Ferreira, nuestro director. En este caso, si no me equivoco, era una obra de Mozart, sí. El Concierto de Piano, número uno, en Fa, Opus 37. Vamos a estar escuchando el tercer movimiento. Y cuando volvemos, vamos a tener sí a Juan Pablo Vergara para esta entrevista acerca de Facundo Quiroga y su presencia en la cultura riojana. Sigamos. La Voz del Museo, todos los miércoles, de 12 a 12 y 30 horas, por Carolla FM 105.1. La Voz del Museo, todos los miércoles, de 12 a 12 horas, por Carolla FM 105.1. La Voz del Museo, todos los miércoles, de 12 a 12 horas, por Carolla FM 105.1. La Voz del Museo, todos los miércoles, de 12 a 12 horas, por Carolla FM 105.1. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ... 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